En horas de la noche de este sábado resultaron afectadas las instalaciones del Centro Regional de Atención a Víctimas Craft y la Secretaría de Infraestructura luego de los enfrentamientos entre ESMAD y manifestantes. A través de redes sociales, la comunidad reportó los daños realizados dentro de las oficinas de estas dependencias, en donde se logró observar que fueron rotos vidrios, archivos arrojados al piso, muebles dañados y demás afectaciones. El alcalde encargado, Leonardo Gómez Acevedo, se pronunció al respecto y lamentó que nueve personas resultaran heridas en medio de los enfrentamientos. Desde el gobierno distrital lamentamos los hechos que se presentaron el día de ayer, que arrojó un saldo de nueve personas heridas, ocho de las cuales ya han sido atendidas. Tenemos aún una persona que está siendo atendida en un centro asistencial. Queremos hacer el llamado al diálogo, a la concertación. Tenemos los espacios abiertos para atender las solicitudes de las comunidades, de esos diferentes sectores que quieren expresarse, pero de la mejor manera y esa es a través del diálogo. Desafortunadamente tenemos un balance de daños que tenemos que anunciar, unos hechos de vandalismo que se presentaron el día de ayer en las instalaciones de la Secretaría de Infraestructura y del Centro Regional de Atención a Víctimas. Allí se vandalizaron las instalaciones y fueron hurtados elementos de oficina necesarios para la atención y el servicio a la comunidad de Barranca Bermeja y sobre todo a la población víctima. De igual forma, parte de la Secretaría de Infraestructura fue afectada tras un incendio que fue ocasionado dentro de sus instalaciones. Unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja llegaron al sitio para controlar las llamas que alarmaron a la comunidad que vive en el sector. El gobierno distrital asegura que abre el espacio para el diálogo con el fin de que se generen acuerdos que puedan beneficiar a las partes.